Tengo una mancha negra aquí y no supe cómo quitarmela, pero bueno. Estoy nerviosa por hacer este video porque es la primera vez que me introduzco al mundo como artista, no sé cómo se diga eso, pero era algo que toda mi vida había querido hacer y espero poder contestar las preguntas como ustedes quieren que las conteste, no sé. Y sorry si no tengo como el mejor estudio y demás, pero es un video muy casero que quise hacer para ustedes. Entonces, según yo me peiné, según yo me peiné, la verdad, pero no es como mi mejor esfuerzo porque me siento como una entrevista, güey. Siento que ustedes me van a de qué entrevistar para una vacante y ustedes deciden si me contratan o no. Entonces yo soy Valeria Dávila y me estoy postulando para la vacante de compositora y artista. Pues quise hacer este video porque siento que lancé música así de la nada y a lo mejor mucha gente ni me topa, güey, ni te topo. Vamos a empezar con las preguntas. Yo soy Valeria Dávila y stream fin de semana. ¿Qué te inspiró para hacer fin de semana? Y otra pregunta que hice, si cuenta alguna historia personal. Bueno, primero que nada, ¿qué me inspiró hacer fin de semana? Pues estaba un día en mi casa aburrida. Como que se me vino a mi mente este sonidito de... O sea, porque yo al momento de componer, bueno, yo al momento no sé tocar muy bien instrumentos todavía. Estoy en el proceso de hacerlo mejor y cuando compongo como que los sonidos se vienen a mi cabeza. Cuando conozco a alguien que sabe tocar algún instrumento, nomás le digo de que, oye, materialíceme esto en la vida real. Y ya, pues, así es como lo hago en cuanto a melodías. Y se me vino como esa melodía a la cabeza. Y ya tenía esta parte de esta canción escrita desde hace un año antes que se me vino como esa melodía a la cabeza. Pues eso fue como mi inspiración. No sé si sea. Sí, sí cuenta una historia personal que me pasó en marzo, abril 2020, creo. Donde yo como que tenía mucha impotencia de decir como te quiero, pero no lo podía hacer porque había como diversos factores que no me dejaban hacerlo. Uno de ellos que la otra persona siento que a mí pues no me quería. O sea, teníamos como muy buena comunicación y éramos como amigos, etcétera. Pero yo no podía decirlo, me daba mucha pena. Y otro factor también era como que pues la distancia, no sé si decirlo así. Tenía mucho miedo de hacerlo. Y bueno, pues esta fue la historia. No la voy a contar completa porque qué oso. ¿Desde cuándo empezó tu vida de rockstar? Me da mucha gracia que digan esa palabra. Ya como empezar a hacerlo como hobby, hobby, hobby de que lanzarme a escenarios o cosas así. Bueno, no escenarios, pero en 2019 empecé como que con unos amigos a hacer una banda para hacer covers y así. Y luego pues por pandemia, bueno no, fue antes de pandemia, decidimos como que ya no hacer las cosas. Porque simplemente no traíamos como el mismo mood, pero no terminamos mal ni nada. Terminó eso, luego empezó la pandemia y ahí fue cuando empecé a escribir un chorro de música. ¿Quiénes son tus influencias y qué es lo que te inspira? La verdad es que tengo muchas porque prácticamente mis influencias es todo lo que se me topa en mi playlist. Toda la música me gusta excepto el que sería el rap. Porque bueno, el rap en inglés, la bachata probablemente. Bueno, es que no sé, como que simplemente no, usualmente no la escucho pero no la odio. Entonces como que tengo influencias de todo. Me gusta mucho, me gusta Elsa y el mar, Siddhartha. Bueno, específicamente para el EP que va a salir fueron como que ellos dos como mis top. La Isla Centeno, Nesquik me encanta. Bueno, Nesquik es wow. En inglés de 1975 también me gusta mucho como componen. La verdad es que tengo demasiadas y que ahorita ni se me vienen a la cabeza. Siento que son muchos más. Pero sí, ¿qué es lo que me inspira cuando hago música? Es cuando, o sea, cuando estoy escribiendo algo es porque estoy pasando por eso en ese momento. Sí me gustaría como ser más experta en el tema de componerse y ni siquiera estar sintiendo algo específicamente. Yo sé mucho de que cuando siento algo con mucho, con muchas fuerzas, ya sea amor o inspiración de mi trabajo, de mi vida personal. Me gusta mucho escribirlo y ponerlo en texto porque a veces como que te vienen muchas ideas a la cabeza y no puedes poner así como que, ah, esto es lo que siento. O sea, por ejemplo, no sé, si te corren del trabajo, como que traes un chorro de cosas en la mente de que, ok, qué bueno que me corrieron porque quería otro trabajo, pero a la vez quiero ese trabajo porque quiero dinero. Entonces como que ese tipo de cosas, luego me hago como una laguna de sentimientos diferentes. Entonces me gusta escribir algo y eso es lo que me inspira, como que estar pasando por eso y estar un perro ladrando. Entonces para eso sí soy muy experta de que si me está pasando algo puedo escribir muchísimas cosas, pero me gustaría a lo mejor poder escribir cosas, no necesariamente aunque esté pasando por ellas. Eso es algo en lo que estoy trabajando. ¿Desde hace cuánto conoces a Perla y cuánto tiempo te tomó hacer fin de semana? Bueno, conozco a Perla desde hace 2019. De hecho, ella era una de las guitarristas de esta banda que les estaba contando. Y cómo la conocí estuvo demasiado random. Una coincidencia muy chistosa. Una amiga vio un tweet de una chava, que esta chava es Perla, donde puso Estamos buscando a una persona que cante para que se una a nuestra banda. Y mi amiga me la mandó porque sabía que me gustaba mucho cantar, pero como que tenía mucho pánico escénico y no lo hacía por cosas de la vida. Me lo mandó y dije, pues bueno, va, lo voy a hacer. Le mandé un DM y me hicieron como que una audición y quedé. Luego empezamos a tocar juntas y nos hicimos muy buenas amigas. Si ustedes no saben, Perla es la persona que me produjo y me ayudó a componer el disco. Ella también hizo las mezclas y la verdad es que es una crack. Si no la conoces, ve a seguirla ya de una vez porque hace muy buenas cosas. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer fin de semana? La verdad es que muy poco. Esta canción la escribí en abril 2020. Estaba como que tratando de dormir. Mi mamá estaba dormida aquí conmigo porque ella vive en Houston, pero estaba aquí en Monterrey. No sé si les ha pasado que de repente como que se van a quedar dormidos, pero se les viene como que una idea a su cabeza y dicen de que no, me tengo que levantar a ponerlo como en algún lugar para que no se me vaya a olvidar. Bueno, eso me pasó como a las 3 de la mañana. Levanté, agarré una libreta, traté de no hacer ruido, me fui al baño y empecé a escribir así de que tas, tas, tas. Pero solamente escribí como que lo que sentía y luego en enero de este año 2021 fue cuando se me ocurrió la melodía y me tardé prácticamente nada en hacer la canción porque traía muy fresca, o sea, ya sabía que era lo que quería hacer. Me fui a Casa de Perla, la compusimos juntas, o sea, me ayudó como a crear la melodía mientras yo estaba cantando de fondo y tardamos como una hora yo creo en terminarla, fue muy rápido. ¿Algún artista con el que te gustaría colaborar en un futuro? Obviamente tengo una lista de artistas con los que me gustaría colaborar, pero creo que ahorita no es el momento porque no tengo mucho material y no puedo llegar con alguien y decirle de qué, qué onda, colaboramos. O sea, creo que sí necesito tener un momento sola para que la gente se tome el tiempo de saber quién soy y para dónde voy, pero obviamente sí tengo una lista, Nesquik es el número uno. Me gusta mucho cómo compone, me gusta mucho cómo produce, hace cosas súper padres. Les digo, tengo muchos artistas con los que me gustaría, pero creo que no es tan fácil tanto tú como esa persona tengan el mismo mood, el mismo feeling o tengan como la intención de oye, me gusta lo que tú haces y a mí me gusta lo que tú haces y como que para poder hacer una fusión y me imagino que no nada más yo tengo que estar de acuerdo, sino algún manager. Bueno, yo no tengo un manager, pero no sé, algo así me imagino. Soy un cotorro y hablo demasiado. Literal, solamente me preguntaron artistas y yo les dije de que un chorro de cosas, pero si me lo ponen así, Nesquik, Noa Pino Palo, Julieta Venegas, güey, qué padre sería hacer una canción con Julieta Venegas, Elsa y el mar, obviamente la amo. Tengo muchas, muchas personas que admiro muchísimo. ¿Siempre has cantado? Sí, de hecho, desde muy chiquita me ha gustado cantar y componer, o bueno, más bien escribir. Siempre me ha gustado mucho como que escribir desde que estoy muy chiquita. Escribía cartas a mi abuelita, a mis amigas y cosas así. Y luego me metieron a una obra de teatro cuando estaba chiquita y ahí fue cuando supe que de verdad me quería dedicar a esto para toda la vida. Fue una obra de teatro musical. No me tocó cantar específicamente, pero sí bailar y sentía muchísimo la música. De hecho, era Jesucristo Superestrella el musical. Tenía como unos seis años, yo creo. Y ya desde ese momento empecé como a escribir canciones y nada más las guardaba. Me subía en la primaria cuando vi a Kermés a cantar y cositas así. De hecho, el director de la primaria conoce a mi papá y de repente le dice que hay Valeria la que cantaba en la primaria. En la secundaria subía covers y la verdad es que me hicieron bullying por hacerlo. Pero bueno, creo que no todo es lineal, no todo tiene que ser perfecto y no a todo el mundo le tiene que gustar lo que haces. Pero creo que lo que sí tienes que tener muy, muy claro es que sepas y lo sientas que es tu pasión y te quieras dedicar a eso. Estoy en un dilema si fin de semana es una canción triste o feliz. Es una canción muy triste, la verdad. No la llegué a escribir como llorando como tal. Sí es una canción como de corazón roto. Pero la melodía es como para estar echándote un cafecito o para irte a la playa y escucharla. Pero sí es una canción triste si se la ponen, si le ponen atención. ¿En qué momento decidiste empezar con la música de una manera más seria? Bueno, les voy a contar la historia de por qué empecé a componer ya de una manera más formal. Perla, que es la persona que me produjo el disco, se iba a graduar de producción musical y en enero 2020, de hecho, me dijo así como que oye, me voy a graduar en el siguiente año. Bueno, creo que fue enero o febrero, no sé, inicios del año pasado. Me dijo como oye, me voy a graduar el siguiente año de producción musical y como tesis me piden hacer un EP, de que hoy te comprometes a ayudarme a hacer... O sea, yo te doy como la producción y tú me ayudas a que me des de tu tiempo, composición, etcétera, y juntas hacemos algo muy chido. Al primer momento como que lo pensé un poco porque sí era una gran responsabilidad en la cual como que tenía miedo porque iba empezando también como mi vida laboral porque recién me había graduado, entonces no sabía si iba a tener el tiempo, pero tenía muy claro que esto era algo que yo quería hacer desde hace muchísimo. De hecho, lo tengo tatuado aquí, de que este tatuaje significa que en algún momento iba a sacar mi propia música. Lo había tatuado como promesa a mí misma, está muy chisi, ya sé, lo hice y lo logré de alguna manera. Todo 2020 trabajamos a distancia, fue un poco complicado. Ella es de Campeche, ella no es de aquí de Monterrey. Cuando ella vino en enero de este año a Monterrey, empezamos a ir al estudio y ya teníamos como casi todo preparado, estuvo muy divertido. Fue una experiencia demasiado bonita, yo le digo, de enero para acá todos los días se han sentido como un sueño hecho realidad porque no hay cosa más padre que hacer música con gente que tiene el mismo objetivo que tú, que sean personas disciplinadas como tú y al mismo tiempo tener una amistad de por medio fue algo como un sueño para mí. Fue el mejor proceso que pude haber vivido para componer. Le harás video a tu canción y lo subirás a YouTube o a alguna plataforma. Para fin de semana no tengo planeado hacer un video musical. Sí tengo un lyric video que ya está en YouTube, lo pueden buscar y ahí les sale. Pero lo que sí tengo planeado es hacer un video musical para el próximo single que no va a faltar mucho para eso. Ya estamos en planeación de hacerlo y estoy bastante contenta porque tengo muchas cosas por hacer. Soy como súper chispa para las cosas creativas, soy mercadóloga y todo eso me emociona, lo de los videos, lo de los conciertos. Pues sí, son todas las preguntas. Espero que les haya gustado este video. Y si tienen alguna otra duda me la pueden dejar por DM y yo les voy contestando. Gracias por escuchar fin de semana. La verdad es que no tienen idea de lo que se viene. Vienen canciones muchísimo más bonitas. No creo que lo puedo dimensionar incluso yo misma. Y esta canción es para ustedes. Conecten con ella, bailen con ella. Si tienen alguna historia que se parezca a esta, escúchenla como si fuera suya. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Esta entrevista que no me está haciendo nadie. Gracias y adiós.